Estamos muy preocupados, el arroyo desbordado y con familias ya como para hospedarnos, ¿cierto? En los lugares de atención que habíamos organizado con la gente. Si bien no está formada Defensa Civil, yo le contaba a él, pero nosotros nos autoconvocamos todas las instituciones talenses. En un ratito estamos todos atentos, vos lo sabes muy bien, y la sociedad toda, la policía, el jefe de policía, su jefe, enseguida están atentos, el cuartel enseguida, ya estuvieron ayer a la mañana acá en la municipalidad, bomberos, hospitales, escuelas, enseguida vinieron comedores, así que nos reunimos ayer a las 8 de la noche y después salimos de recorrida. Estábamos preocupados porque el arroyo ya había desbordado y nos preocupaba mucho la zona de los bretes, el pueblito, y la verdad que estaba en una situación. Yo le pasé fotos a Roberto y bueno, hoy cuando me vino a la municipalidad a la mañana, hace media, él ya estaba acá, así que bueno, con Eduardo Chiesa, con el subjefe que está a cargo de la departamental, así que ya se vinieron y ya empezamos el recorrido por la zona para mostrarlo y ya se comunicaron todos los funcionarios provinciales, hasta me llamó el gobernador preocupado por la situación, así que en eso estamos. Queremos llamar a la población a tener un poco de cuidado en estas situaciones porque está muy complicado, todos sabemos lo que es el arroyo, lo que es el río, como está, ya nos pasó hace, menos de un mes nos pasó con el profesor de música, Anael, lamentablemente. Bueno, estamos viendo otro hecho similar, lamentablemente. Hay 15 personas evacuadas en el salón del sindicato de obreros municipales, atendido por la gente de desarrollo social y por todas las direcciones, bueno, de deporte, salud, yo le contaba a Roberto que tenemos la dirección de salud que también está asistiendo a la familia de la persona desaparecida, con los médicos del municipio y con una psicóloga que también tiene el municipio, así que estamos acompañando, también fueron ellos y tuvieron tanto el sujeto de la departamental como Roberto, tuvieron en la casa de los familiares de la persona desaparecida acompañando, así que bueno, se ha hecho el trabajo que creo que se necesita hacer. Y preocupado obviamente por la situación del arroyo, nos desbordó un poco el tema de la lluvia de ayer a la mañana, nos preocupó mucho, pero bueno, la lluvia de hoy estamos un poco más tranquilos. Pero con todo organizado, desde Defensa Civil como para que no llegue a pasar alguna eventualidad, estamos en contacto con el ejército, con los policías, para salir con los unimos en la calle, como para estar atento a lo que pasa con los pasos. ¿Qué se está necesitando? Si es que se necesita algo. Mirá, obviamente siempre se necesitan cosas, en este caso se han ofrecido muchos particulares, además de la fuerza de las instituciones de Rosario del Tala que siempre están, desde Cáritas hasta, por ejemplo, el sindicato de Vial, recién me llamó, que estaba a disposición, el salón que tienen, por si necesitamos para los evacuados, la gente es solidaria en nuestra ciudad. Tenemos todo organizado, tenemos todo, hay unos chicos que yo les felicito, sexto de Humanidad del Colegio Sola, que está haciendo una campaña solidaria, por propio impulso de ellos y que les agradezco eso, esos son buenos gestos que valoramos, pero estamos en comunicación con los funcionarios provinciales, podemos tener alguna visita mañana, no quiero adelantar, pero están en contacto, nosotros queremos tener, le decía Roberto, queremos tener un stock importante de colchones, que es lo que más necesitamos para estas situaciones, y bueno, cuestiones de limpieza, de artículos de limpieza y el tema de alimentos, pero bueno, ya estamos con la ministra que se comunicó de noche conmigo, vamos a ver si podemos concretar esta situación. Gracias por ver el video.